No queríamos dormir, nos queríamos comer el mundo No queríamos dejar de estar a solas ni un segundo Y de vuelta de la cama a la alfombra voladora Nos bastaba con dejar pasar, dejar pasar las horas Horas, horas, colgados como dos computadoras Horas, horas, meta echar carbón en la locomotora Recorriendo aquel Edén de solo dos metros cuadrados ¿Qué será de aquel colchón, de aquel colchón tan maltratado? Allá íbamos tú y yo, llevados por el remolino Nos dejábamos caer, caer, caer hacia el destino Durante horas, horas Colgados como dos computadoras Horas, horas, venta echar carbón en la locomotora No queríamos dormir, nos queríamos comer a besos No queríamos dejar de cometer ni un solo exceso Nos venías a andar en el balcón, la luna llena Nos bastaba con dejar morir, dejar morir la pena Durante horas, horas Colgados como dos computadoras Horas, horas Meta echar carbón en la locomotora No queríamos dormir, no queríamos comer a besos No queríamos tener un solo exceso